Pero yo a veces tengo miedo, porque hay gente que lo único que experimenta en su vida cristiana es la salvación, que es lo más grande, y el esperar la venida. Y ahí se queda. O sea, hay mucha gente que puede dar testimonio de lo que Dios ha hecho por él, pero sin encambio se están perdiendo la bendición preciosa, no digo mayor, pero sí igualable a la salvación, es que Dios haga algo a través de ti. Amén. No es lo mismo, es más, yo no creo que la gente que realmente siente que ha sido salva, se quede el resto de su vida en un banco esperando simplemente la venida, y que no haga nada para que su obra siga iniciando. Amén. Amén. Y este es el tema. Mirad, el Señor al transcurso de los años me ha ido tratando, y llevo pues todos los años de ministerio, que desde que era candidato, son 16 años ya, o 17, y trabajando, no descansado, y siempre, al final del pastoreo siempre digo, quiero estar descansando unos meses, ocuparme por la casa, por el trabajo. Y hubo dos veces que lo logré, descansé seis meses, ocho meses, para mí eso era ya. Ahora llevo, como dije ayer, tres años intensivos. Ser pastor de mi propia iglesia me hace ser pastor 24 horas del día. Soy pastor por la mañana, por la tarde, por la noche, me ven cuando voy a trabajar, me ven cuando vengo del trabajo, vivo en una planta baja, oye, si estoy orando o estamos discutiendo, y eso a veces cansa, pero yo le he dicho algo al Señor, el día de mañana que tú me hagas salir de la iglesia, no quiero descansar. Quiero pasarme el resto de mi vida sirviéndote. Ese es el anhelo que hay en mi vida, y eso es lo que yo quiero compartir, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios lo que quiere en un banco, Señor. Dios lo que quiere, y como tengo libertad, me dejáis sentirme libre, ¿no? Amén, amén. Dios no nos quiere a los siervos del Señor, esperando que nos llamen responsables, para ofrecernos una iglesia, cuando hay tanta gente que se pierde. Amén. Amén. Ha llegado el tiempo de que el Señor se sirva de nosotros para hacer algo por medio nuestro. Y ese es el tema. Jesús, en el capítulo 5 del Evangelio de Según San Mateo, verso 41, hay un versículo precioso, y voy a leer. Amén. Dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Amén. 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 Llevar una carga, una vida. Estaba obligado, no hacerlo era un delito. Cualquier titular romano podía obligar a aquel hombre que estaba bajo el yugo, la ley de Roma, a llevar una carga. No te podías negar. Y ahora Jesús usa esa ley, no para disminuirla, sino para dar ejemplo de lo que es servir a Dios. De cualquiera que os obligue a andar una milla. Sabéis que estáis obligados, que si un ciudadano romano os obliga a llevar su carga, la tenéis que llevar. Pero de aquí yo os voy a añadir algo. No solamente lo hagáis una milla, sino para dar ejemplo y testimonio, dar una milla más. Y este es mi mensaje en esta tarde, muy sencillo y vas a ver. Hay quien se queda con el evangelio de las normas, de los cumplimientos. Hay quien se queda con el evangelio del sistema y ya está. Pero el Señor te está diciendo una milla más. Haz algo más. Hay quien dice, Señor, ¿por qué no fluyo? ¿Por qué no siento esa pasión? Es lo que sentía aquel joven rico. El joven rico guardaba la palabra. Sabía las normas, sabía las leyes, las cumplía. Había, iba a la sinagoga, iba al templo, ofrecía los sacrificios. Pero en él había un vacío, una sensación de que no estaba haciendo nada. Y ese nada le abrió la mente y le hizo pensar algo. Con lo que estoy haciendo realmente, heredaré la eternidad. De tal forma que cuando vea a Jesús con una enseñanza genuina, con autoridad. Se postra delante de él y le dice, Señor, ¿qué haré para alegar la vida eterna? Tiene ley. Cumple los ritos, las liturgias. Pero no tiene vida. Y Jesús le dice, si quieres, véndelo todo y sígueme. Ay, Jesús. Te voy a decir algo en esta mañana y espero que no te asustes. Pero Jesús lo exige todo. Pero si estoy cumpliendo la ley, vengo cada día a mi culto, doy a mi ofrenda, no me meto con nadie. Hay que darlo todo. Pero si leo la palabra, presento el día, los alimentos, me guardo. Hay que darlo todo. He descubierto algo. Saben que en la vida real hay un delito, que es la falta de omisión de socorro. La omisión de socorro es lo siguiente. Nosotros vamos por la calle, vemos un accidente y no nos paramos a socorrernos. Pueden multarnos, incluso ponernos en la cárcel. Porque la omisión de socorro está penada con delito. Y si la ley humana es capaz de castigarte por no pararte a socorrer a un herido, ¿quién será la ley divina? Al estar tan impasivos, cuando vemos tanta gente que se pierde. Cuando sabemos que hay gente con necesidad. Y nos cuesta ayudar más que nunca. Eso sí, cumplir rituales, sí. Cumplir con normas, sí. Asistencia a los cultos, sí. Pero hay compañía en hospitales. Y aquella persona que sabes que necesitas 50 euros. Y tú haces horas y dices, Señor, susténtalo. Hay que darlo todo. La omisión de socorro está penada en el cielo. De tal forma. Que Mateo 25 es contundente. Me da miedo. Jesús hace una invitación y dice, venid, benditos de mi Padre. Pasad al reino de los cielos. Y ahora mirad. No son religiosos. No dicen, porque habéis chorado mucho. Porque habéis ayunado. Porque viváis cada día el culto y teníais cara de santo. No. Ellos preguntan y dicen, ¿por qué? ¿Por qué no merecemos entrar? Dicen, porque estuve enfermo y me visitasteis. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Porque estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Y hay una palabra que me encanta. Dicen, entonces, los justos responderán. Mira cómo responden los justos. Dios, ¿cuándo te hicimos esto? Porque el justo no hace las cosas para que lo vean. No hace las cosas por interés. El justo hace las cosas porque le salen adentro. ¿Cuánto te hicimos esto allí? Y Jesús responderá en ese día, ¿por cuánto se lo hicisteis a uno de estos, mis pequeños? ¿A mí me lo hicisteis? Ay, cuántas sorpresas nos vamos a llevar de gente que solamente que hace que acumular años y estar sentado en un banco inerte, viendo que hay gente que se pierde y que tiene necesidad. Pero otros dirán, oh, déjanos entrar. Y Jesús dirá, faltaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y el por qué? ¿Por qué no nos aceptas en tu reino? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Porque estuve enfermo y no vinisteis a verme. Por eso, la omisión de socorro está apelada con el delito. Quiero en esta mañana compartirte este mensaje que ahora siento en el alma. Lo te va a salvar. Estar en el culto cada día. Lo te va a salvar. Acumular años. Caltar un título. Estamos tanto esperando a veces una venida y que no hacemos nada. Una milla más. Más de lo que te exige la ley. Hay que trabajar para Dios. Hay que servir a Dios con todo. No juegues a evitar lo que otros hacen. Porque hay muerte segura. Hay otros que vieron que eso del culto era bueno. Y todo el mundo venía a los pies de los discípulos. Vendían sus bienes y no ponían a los pies. Y un matrimonio que decía, ser del culto es tan bien mirado. Los niños se casan rápido. Estás también mirados en el culto. Te miran con respeto. Bueno, eso era antes, ahora dejamos que desea. Pero es verdad. Yo conozco que hay gente que viene a la iglesia aquí, bueno, por allí abajo. Que viene a la iglesia para maquillar su cara. Que viene a la iglesia para tener contento el matrimonio. Que viene a la iglesia, sencillamente, para aparentar algo que no es. Para que cuando llegue a casa pueda decir, está en el culto. Y suena bien. Gente que está en el culto y está con el móvil todo el rato. Y este matrimonio, Dios, es una bendición. Pero claro, el que no es de verdad, no lo da todo. Y mira, a mí me engañarás. Al pastor que hoy no está tan bien, a los obreros y todos. Y ellos dijeron, mira, estos no saben mucho de cuentas. ¿Y si vendemos la edad? Pero mira, no vaya a ser que esto sea una moda para que exagera. Si nos quedamos, Safira, se llamaba ella. Le decía un reloj en el nombre. Dice, ¿y si nos quedamos en la mitad? Nos lo quedamos en el bolsillito. ¿Damos la mitad? Oye, me amó bastante. Y somos del culto. Y nos miran a ella. Mira, Ananías y Safira también lo han dado o no. Pero claro, a veces ignoramos que por encima de los ojos del hombre están los ojos de Dios. Amén. Y en el Espíritu Santo hay algo que no puede aguantar. Y es la hipocresía, la apariencia, la religiosidad brindida. ¡No lo soporta! Vinieron, hicieron el drama, lo echaron ahí. Y el Espíritu Santo le reveló a Pedro y le dijo. Miente. ¿Cómo? Que miente. Que se han quedado en la mitad. Que quieren figurar como que lo dan todo, pero no han dado nada. Y ahora Pedro dice. ¿Pero qué habéis hecho? Oh, Gloria. Si no lo sentías. O lo hubieras quedado, no pasaba nada. Pero ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? Y en aquel mismo instante cayeron fulminados. Oh, Padre. Ese también es Dios, ¿eh? Ese también es Dios. El Dios que culmina también es Dios. Es que a veces tenemos un Dios súper, súper amoroso, misericordioso. No es consentidor del pecado y de la apocresía. Ese no es el Dios que yo predico. Ese no es el Dios que está en la palabra. Mi Dios no aguanta la apariencia ni la hipocresía. Él descubre las máscaras de los religiosos, de los que usan el culto para vivir una vida de apalianza. ¡Hay quedando todo! ¡Una milla más! ¡Una milla más! Ese es tu problema. Por eso no fluyes. Por eso no hay fruto. Por eso no te puedes quedar toda la noche orando. Por eso no puedes perder un día de trabajo. ¿Por qué? Porque no te sientes útil. Porque no estás dispuesto a darle nada. Porque cuando vas a Jesús, Jesús sigue diciendo como el joven rico, todo. Y dice, vaya, Dios, otra vez me lo pide todo. Todo. Jesús lo pide todo. ¡Una milla más! Te hace de mi historia. ¿Me dejan un poco más? ¡Amén! ¿Verdad? ¿Sí o no? ¡Sí! Os doy que os doy la mañana, me hacéis fuera. Y yo, a cabo. Me lo siento, me siento bien. ¡Amén! Hacer un poco más, más de lo establecido, te hace de mi historia. Te hace marcar diferencia. Cumplir las reglas es fácil. Hay una historia preciosa. Es la historia de Rebeca. Me encanta esta historia. ¿Cómo pasó una mujer de ser una pastorcilla como una princesa? ¿Cómo pasó? Vení conmigo. El diacer, el siervo de Abraham, le ha hecho una promesa. Me tiendes a traer una esposa para mí. Procura que sea la ironía. Pues, Isaac es el príncipe del pueblo. El diacer es un hombre de oración. Y los hombres de oración no se dejan impresionar. No sé si esto os va a gustar o no. Salen dos capítulos y está más de rodillas que hablando. Ora para ir, ora para venir, ora al Señor para que le dé la confirmación. Y a los que oran, los que oran, no les sorprende cualquier cosa. Él ha puesto una señal y ha dicho, Señor, dame éxito en esto. Voy a elegir una mujer para tu siervo. y no quiero que me confunda la belleza, la amabilidad. Necesitamos a alguien para Isaac que sea capaz de hacer una milla más. Mira, Señor, yo estoy aquí junto al pozo, aquí es donde vienen las doncellas a sacar agua. Aquella doncella que tú elijeres, yo pediré agua. Y si ella no solamente me diera agua a mí, sino que me dijera, ven, da los camellos, que a ellos también les doy de beber. Esta será la elegida. Creo que en aquel tiempo había, era un desfile de doncellas que iban a una hora señalada a sacar agua. Había una ley que las mujeres tenían de dar agua a los caminantes desiertos, deserientos que venían por el camino. Y el Iacer se acerca a una mujer bella, muy bella, pero la belleza no es todo. La belleza no es todo. Dios mira la intención del corazón, mira el ornato que hay por dentro. La belleza no es todo. La paciencia engaña. Y ahora le queda minando el Iacer y le dice, mujer, ¿me puedes dar un poco de agua del pozo? Rebeca cumple con la ley. la ley exige que ella tiene de dar agua a los sedientos y lo arde. Y cuando acaba de hacerlo, Rebeca es de las que hace una milla más. Rebeca es de aquellas que la dan todo, que le importa aún el más mínimo detalle. Rebeca ve diez camellos sedientos. Ella ignora que detrás hay una voluntad soberana. Ella es una persona dispuesta a darlo todo. Después se verá como deja su familia, su tierra por seguir el llamado del Señor. Y le dice, Señor, mira que veo que vienes de un camino lejos, porque veo que tus camellos también están sedientos. ¿Me dejas que les dé agua? No era cualquier cosa, porque dice, bueno, esto se podía hacer, no, eran diez camellos. Yo esto lo he estudiado, ¿vale? Cada camello no bebe nunca, pero cuando bebe, bebe. Dice que bebe en cada uno como treinta litros de agua. Treinta por diez, he ido poco al colegio, pero me parece que son trecientos litros. Trecientos litros, cubo a cubo, sacaron un pozo, tenía guasa la cosa, ¿eh? No era, venga, va un poquito de agua y ya está, no, 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 era fatigarte, estar ahí un tiempo, era una mía más. La ley exigía sencillamente darle agua al caminante desierto, sediento, pero ella siente en el alma una mía más. ¡Aleluya! Ella ignora y cuando acaba de dar el último cubo del agua, al último cabello, el favor de Dios se vuelca, el yacer minanciera y dice gracias, porque esta es, Rebeke ignora, extiende sus brazos y aquel hombre empieza a ponerle brazaletes, aleluya, coñales, zarcillos y le dice ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Él es mi respuesta a las oraciones. ¡Aleluya! ¡Pero qué has hecho Rebeke! Simplemente una mía más y con la gente que hace una mía más Dios los convierte en príncipes y en princesas. Hay quien dice no me siento útil, no sé lo que quieres conmigo, no sé cuál es tu voluntad, empieza a trabajar, empieza a hacer algo más de lo que te exige. Es que espero que me llamen, es que espero un ángel, ¡no esperes! He descubierto algo en los últimos años y es que ya no espero confirmaciones, ¡me ofrezco! ¿Cómo? ¡Me ofrezco! ¡Me ofrezco! ¡He perdido la prudencia! ¡Me ofrezco! Hay veces que Dios te llama, hay veces que oyes la zarza, la voz, el ángel abranza, pero hay veces que Neemías crea la necesidad y oye la noticia, no hay ningún ángel que le diga a Neemías, ¡Vete a Jerusalén! ¡No hay ningún ángel, ningún profeta! Pero Neemías trabaja una milla más y se ofrece sin confirmación, y se ofrece, ¡sabe perdiendo! Deja el palacio las copas de oro, el bienestar por tratar con ruinas, que pena que puedas hacer algo grande y te quedes en la comodidad, que pena que pasen los años y que te quede la duda y atención a esta palabra la siento muy de Dios, ¿eh? Me da miedo que el día de mañana el Señor pueda poner delante de mí un vídeo con aquellas cosas que fueran ocurrido si me fuera atrevido a trabajar para él. Y que me digan, Si después de Plaza España fueras entrado en esta iglesia o fueras ido a predicar en la calle y fuera ocurrido esto, pero tú seguías esperando una llamada del responsable, porque después de Plaza España quieres la mina, quieres... Y no está está en lo que tú quieres, está en lo que puedes hacer por mí. Que fuera pasado si aquel día en medio del tren te levantas y empiezas a predicar la palabra, si en medio de aquella terraza que sentías el anhelo te levantas y empiezas a anunciar que Cristo vive, que fuera sido si aquel día aquel pálpito que te dio el Señor cuando pasaste delante de un hospital y parecía que el Señor te incitaba a entrar y predicar la palabra. ¿Qué fuera ocurrido? Hay mucha gente que morirá con esa duda de no atreverse, de no arriesgarse, de no ir una milla más. Por eso ya no espero que me llamen, ya no espero al ángel, la profecía, la llamada del responsable. me ofrezco. Se me ha abierto últimamente una puerta, no me se ha abierto, le he abierto. Estamos por la misericordia de Dios entrando a predicar en la cárcel de jóvenes de allí de Barcelona. Años anteriores me daba miedo, tenía miedo de entrar a predicar y no salir, me daba miedo empático, te revisto la gloria, la bendición y estoy pastoreando y voy a la cárcel y si mañana me sale la oportunidad de hacer algo más para Dios, lo haré. No quiero quedarme con la duda que fuera pasado o si fuera hecho algo para Dios. Una milla más, una milla más, te convierte en princesa, una milla más, te convierte en princesa. Yo no sé, ya es muy tarde, yo estoy muy a gusto y ahí me da miedo la luz. A la una de la mañana tienes. Ahí está, ahí te quiero ver. Otro nivel, te estoy hablando de otro nivel, ¿vale? No te estoy hablando culto, casa, oración, pastor, otro pastor, estoy hablando de una milla más, de ser tú el protagonista de esta historia, de no vivir de las experiencias de los demás, de que te puedas poner en tu casa en la cámara secreta de rodillas y sentir la aprobación del mismo Dios. hubo un hombre y con esta historia voy a intentar cerrarla. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué Dios se fija y va a buscar al rey David? ¿Os habéis preguntado cuál es el imán, la atracción que siente Dios hacia él? porque David nunca fue a buscar a Dios, lo dice la Escritura. Diga, yo me he buscado, yo me he buscado, un varón conforme a mi corazón. Yo me he buscado y después cuando David tiene aquel percance con Natal le recuerda y le dice acuérdate que fui yo el que fue a buscarte detrás de las ovejas. Aleluya, Dios busca gente que haga una vida más. Dios busca gente, aleluya, que haga algo para Dios. ¿Cuál es la atracción que tiene Dios por David? Dice, él esconde, devolví mi corazón y ¿qué significa perico esto? Dino, ¿qué significa? Que que te lo explique de muy sencillo. Es el orgullo de un padre que ve su hijo a un rasgo suyo. Esto es lo que siente Dios con David. Tú, yo tengo tres hijas y un nieto. ¿Vale? Y aún así me da orgullo cuando veo a una de mis hijas y oigo desde lejos que dicen oh, es igual que su padre. O este detalle es que tiene el carácter de su padre. Y cuando tienes un hijo ya no te digo nada. Que sientas de lejos como se parece a su padre este niño. Qué orgullo, ¿eh? Gestos que van en los genes en el ADN. y eso que siente Dios con David. Dices tiene gestos míos. Ay, padre. Tiene gestos míos conforme a mi corazón. No es perfecto, ¿eh? He estudiado esta palabra cuando le dice conforme a mi corazón no lo está llamando perfecto. Está llamando que que hay en David genes que le pertenecen en las dos dignidades. ¿Y cuál es lo que lo que le hace a Dios volverse loco con David? ¿Qué hace algo más? ¿Y qué es lo que hace? ¿Quieres que lo explique? David es pastor de ovejas, ¿no? Y los pastores de ovejas están también bajo una ley, un mandamiento, capítulo 22. El buen pastor sencillamente tenía de cumplir esa ley. La ley era la siguiente. Capítulo 22 del éxodo era este. Si alguna fiera viniera y arrebatara alguna oveja, el pastor tendrá el deber de al otro día encontrar el despojo traerlo traerlo al dueño y con eso queda exento de pagar la oveja. O sea, la ley para ser un buen pastor era la siguiente. Si por la noche venía una fiera y arrebataba una oveja del medir, tú no tenías que hacer nada. Simplemente seguir el reguero de sangre por la mañana, encontrar el despojo lo que había quedado de la oveja, tú la llevabas al dueño y habías cumplido con la ley. Ahora me entiende, ¿no? Pero ahora Dios se enlojece con David porque David no duerme por las noches. David se pasa las noches en vela, le importan sus ovejas y saben que en la noche es cuando vienen las fieras a levantarlas y vienen y cuando vienen las fieras ¡ay, padre! ¡La ley! ¡La ley a David dormir tranquilo! Pero no puede cuando viene una oveja o cuando viene una fiera y arriba con una oveja se levanta como un resorte, va detrás de la fiera, la persigue, le da un golpe y que golpe de un golpe le saca la oveja de la boca. ¡Aleluya! Y cuando tiene la oveja, fíjense, porque aquí no hace espectáculo en el Evangelio. Aquí solamente se sigue en el Evangelio. Dice y añade David y si y si la fiera se revuelve, me ocupo de ella. Pero yo no vengo a hacer espectáculo ni a que me llamen mataosos y mata leones. ¡A mí me importa la oveja! Por eso, Saúl lo deja y ir a matar al gigante. Porque en sus filas ya hay gente que mata leones y osos con las manos sale la palabra. Ya hay, pero no hay nadie que defienda ovejas. y para que te dejen ir a enfrentarte al gigante tendrás de demostrarte que te importan las ovejas. O un gigante, porque si lo mato me hago famoso. Pero te importan las ovejas. y David y Dios dice lo quiero para mí. ¡Aleluya! Lo quiero. ¡Le sale el orgullo del Padre! Se parece a mí y dice aquí el 34 hay una reprensión a los pastores asalariados y dice príncipes de Israel no apacientáis a mis ovejas coméis de sus grosuras os vestís de sus latas pero no curáis a la herida la que arrebata las fieras no vais tras a ella pero dice el Señor ¡Pero yo iré! Yo iré y curaré de la herida ¡Yo iré! y sanaré a la perdiquebrada y ahora cuando ve Dios en la vida ese gesto dices como yo le diré a mí se mira a los ángeles y dice mira, 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 mira esto es un detalle mío ¡Ah! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero para mi reino! Me he encaprichado de él ¡Mira! Todos van a ser reyes ¡Este va a ser rey eterno! Voy a hacer un pacto de eternidad ¡Este va a ser el linaje que yo quiero para que cuando nazca el Mesías sea el linaje de la vida ¡De tal forma que puedo entender que sienta orgullo de Padre lo que no puedo entender que Jesús se gire cuando lo llaman ¡Hijo de David! ¡Se gira! ¡Siente orgullo de este Hijo de David! ¡Amén! ¡Sí, señor! ¡David era mi padre! ¡No quiero en el reino! ¡En mi finalidad con esto! ¡Qué poco se equivoca el Señor con los que hacen una milla más! ¡Ay, padre! ¡Va más allá de la ley! ¡Va más allá de la ley! ¡Va más allá! La ley era seguir el reino pero hay otra ley dentro del corazón del hombre y es hacerlo bien ¡Ay, sin medir las consecuencias y intereses creados! ¡Nunca! ¡Nunca supo David que el cielo lo miraba! ¡Pero hay gestos que hacen que el cielo te contemple! ¡Oh! Hay quien sabe poner a un auditorio en pie por la predicación pero hay quien indica al cielo pero hay quien tiene gestos tan nobles que aunque la gente no te entienda el cielo te aplaude ¡Aquí! ¿A quién quieres conmover? ¿A quién quieres sorprender? ¿A quién quieres levantar un mirante o una milla más? ¡Al cielo! ¡Qué poco te equivocas! ¡Ay, padre! ¡David! Estrena el reino ha llegado al trono y ahora todos están así entusiasmados las doncellas vienen con especies que pedirá el rey el primer día de su reino es una sorpresa vamos a estar preparados todos a ver lo que pide a ver a ver cuál es su capricho de rey a ver si la corona le pesa tanto y tiene un capricho de aquellos que los reyes tienen se presentan con tellas con cánticos por si pide canciones con sedas por si pide telas preciosas para componerse vestidos vienen los cocineros con los comensales y los manjares más grandes si pide cordero si pide tal hay que prepararlo todo hay que estar alerta a la cocina los oficiales vienen por si acaso quiere hacer revista de su ejército y podemos decirle cuántos soldados tiene cuántas almas hay que hay escritos perfumistas doncellas cantores soldados inclinados que pedirá el rey el día que estrena el trono bastante ya hecho por la gente David bastante vida en rante se ha llevado un capricho si no merece ahora que lleva la corona pero Dios lo eligió porque tenía cestos puños y aunque lleva la corona y aunque lleva el rey su corazón sigue siendo de pastor mira y hace padre mío tengo posibilidades tengo dinero tengo ejército tengo posibilidades y ahora pide algo algo pega un grito en el reino que conmueve el trono dice ha quedado alguien hay alguien de la casa de Saúl sigue mi enemigo del que me perseguía del que me tiraba la lanza hay alguien de esa casa a quien yo pueda hacer misérico el día las donnellas se retiran los soldados también también sigue siendo un pastor en busca de la oveja herida y ahora viene Siva y le dice si hay uno pero llegaste tarde hay uno lisiado la fiera lo arrebató lo sacó del reino no te sirve pero David cura ovejas no solamente las libra sino que las cura si vale el argumento te va la faena sabes la oveja es el animal con más miedo de la capa de la piel si una oveja recibe una herida de una fiera nunca más da la lana no sirve para nada es una carga lo mejor que puede pasar un pastor es que la deje morir no sirve cuentan los que entienden de esto que cuando llueve y hacen relámpagos como el pastor no vaya a la noche a estar un rato con ella y acariciarla porque siente la mano que el pastor cuando la acaricia dice como no vaya una oveja en una noche de tormenta se muere no darás lana vas a dar mucha maena pero dice David yo curo ovejas traedlo pero que está mal dice que el rey lo mandó a llamar siento esta palabra y voy a pararme aquí un momento quizá la mordida fue fuerte y la herida es tan profunda que llevas mucho tiempo sin fluir sin dar fruto quizá has sentido el menosprecio por ser una oveja herida quizá mucha gente ha pasado de largo pero te presento al buen pastor al que le des aire te cura curará las heridas y cuando no puedas terminar te pondrá en los hombros y en tus noches de tormenta que sé que las tienes pasarás un mano a terciopelada por el infino diciéndote no temas yo estoy contigo una milla más y haces historia una milla más y conmueves al cielo un gesto con una oveja un poco de agua unos camellos como Ruth trabajar para su suena una milla más que no hay que ser un monstruo predecanto que no hay que no una milla más pasar con un poco de rato con alguien que sabes que lo está pasando mal tomarte un café con aquella persona que hace tiempo que no viene ir a un hospital a saber que que hay gente enferma mirad os dejo con esto vale estoy conmovido de verdad me alegro de esta mañana una de las últimas iglesias que pastoreé en una iglesia grande de aquellas que si sales bien bien y si sales mal te marca ya te ponen la marca y ya se acabó pues Dios Dios me bendijo yo he sido un mimado muy del Señor vale hecho amigos si se que vamos a durar un poquito para acceder para acceder para acceder para acceder para acceder los niños los niños tienen misión cierro la tierra ahí ahí tanto lo que me da miedo pues en en esta iglesia tan grande en tanta faena el Señor el Señor el Señor no lo sabe unos culpos madre mía me usaba el Señor el mensaje bueno como nunca yo me sorprendía mi compañerica me decía no pones tú yo bueno que es él no soy yo cuando salí de la iglesia al tiempo me encontré con uno que había sido mi oveja un amigo y se me echó el cuello me abrazó y me dijo perico que bien me hiciste ese tiempo que estuviste conmigo y yo bueno así como medio presumiendo también yo me hacía sí sí el Señor lo usó mucho la verdad que la palabra que recibía cada día y decía no no me acuerdo de ninguno de tus mensajes dice me acuerdo de una noche una noche que yo estaba en el hospital con mi mujer que ella me dieron una noticia muy mala y era una noche que era o sí o no dice y te vi entrar por la puerta del hospital vi el rato que pasaste conmigo vi el abrazo que me diste la oración que hiciste y el detalle que tuviste de ponerte 50 euros en la calidad vi a Dios y ese detalle me ha hecho estar enendo contigo y respetarte donde vayas ya lo ven no fue un mensaje fue un un poco de tiempo en un hospital de 50 euros la gente no se queda con lo que decimos sino con lo que leemos una milla más que lo haga el pastor que lo haga los obreros hazlo tú haz historia siéntete útil no esperes a que te den un cargo una milla más ayúdanos ayúdanos señor una milla más dedica un día ahí a predicar a la gente que le ha citado dedica un día a aquellos que no vienen y que sabes que lo están pasando mal no está en la ley no está en el cumplimiento de las normas pero esa milla más es la que marca la diferencia la que mueve el cielo a tu favor la que te hace ver la gloria os voy a dejar ya está aquí el señor de verdad va a leer un montón de esta mañana con una persona que se crea este mensaje lo practique con una persona con una persona puede cambiar un pueblo una ciudad una persona que haga una milla más una persona que quieras ser útil para Dios puedes adorar si pudiéramos sacar una alabanza la adoración que pegara con este ambiente y los dejo y los quiero dar la mañana yo sé que es una palabra que afecta lo sé es la palabra de los mensajes que predico en mi iglesia y que hace posible que jóvenes salgan a testificar a compartir lo que tienen con los pobres es un mensaje que quiero que te afecte que te lo creas no esperes a que te llamen no esperes a que cuentan contigo ofrécete una milla más dosita nada solo es aministar al Espíritu Santo es aministar al Espíritu Santo el Espíritu Santo prakí satároso se empieza a ministrar el Espíritu Santo déjate llenar ahora por esto quiero que me llevas de esta aula oh prakí ashamasó arraba lisa la llego oh amasá y le señor ayúdame si alguien ha hecho alguna vez la omisión de ese corro ha pasado por encima de algún herido por delante has visto gente necesitada y no la has ocurrido pídele perdón hoy y le señor no lo volverá a ver oh me besó allí talamas lo mamá que nada me pasó ahí te oh adorable ofrezcete mi señor me con bajas o que hay tanto que hacer hay tanto que hacer hay tanta necesidad ahí fuera todo la paclema so así llamada so de paso la paso se digan amamos y a ti que estás pensando abandonarlo todo quiero bendecirte y que estás llorando sin consuelo quiero animarte y enviar estas palabras de aliento que te piden todos tu sufrimiento en el nombre de Jesús amén y pasó a ti que en las dificultades se ahogan quiero que se abran los que se queden en tus vidas que de la misericordia del Señor que cobre de otra vida que se abran de amor que se cae de tu vida de la misericordia de la del Señor de tu de la de la de la de la de la ¿Por qué te estás pensando en donarlo mono? Quiero bendecirme a ti que estás llorando sin consuelo, quiero ayudarte y olvidar estas palabras de Dios, que terminen todos sus sufrimientos, en el nombre de Jesús, amén. Que se abran los diarios, que se queden en tu vida. Que se abran los diarios, que se abran los diarios. Que se abran los diarios. Que se abran los diarios, que se abran los diarios. Que se abran los diarios, que se queden en tu vida. Que se abran los diarios, que se abran los diarios. Que se abran los diarios, que se abran los diarios. Que se abran los diarios, que se abran los diarios. Que se abran los diarios, que se abran los diarios. Que se abran los diarios, que se abran los diarios. Que se abran los diarios, que se abran los diarios. Que se abran los diarios, que se abran los diarios. Que se abran los diarios, que se abran los diarios. Que se abran los diarios, que se abran los diarios. Que se abran los diarios. ¡Está llenando tu vida! ¡Está llenando tu vida! ¡Una milla más! ¡Una milla más! ¡A Josué! ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! ¡Es fuerte a que hice valiente! ¡Es fuerte a que hice valiente! ¡Es fuerte! 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 ¡Es fuerte ¡Qué bien! ¡No piden las calles! ¡No piden! ¡No piden las calles! 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 Gracias por ver el video Silencio Cuando el silencio te llevará Espera que el verdad Más adelante entenderá Silencio Cuando el silencio te llevará Espera que el verdad Más adelante entenderá Aunque no entienda nada Te seguiré amando 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 Te seguiré amando Te seguiré amando Te seguiré amando